El amor definitivamente no dura lo suficiente Muchos dicen que el amor definitivamente no dura lo suficiente Y al parecer esto le está pasando a Christian Nodal y a Belinda Después de que nos tenían tan, pero tan acostumbrados a verlos Demostrando ese amor en redes sociales Como que la faceta de gritarle su amor a los cuatro vientos ya pasó Literalmente los mensajes de amor quedaron atrás Y ahora Belinda está ignorando por completo a Christian Nodal Entérate en este video que es lo que está pasando Hola como están, bienvenidos a Famosos de Cerca No lo mencionó en su más reciente entrevista Tampoco habló de él al expresar sus deseos para el próximo año Y ya no han intercambiado cariñosos mensajes a través de Instagram Parece que ahora si el romance entre Belinda y Christian Nodal bajó mucho de intensidad Ya pasaron de adolescentes pubertos a matrimonio que quiere divorciarse Pero le da flojera por todos los trámites que tienen que hacer Recientemente Belinda acaba de hablar con estilo DF Donde por cierto ella es la protagonista de la portada Y si bien lamentó la manera en la que ha sido juzgada durante toda su carrera Jamás, te digo, jamás mencionó el nombre de Christian Nodal Algunos pueden decir, bueno, pero es que no es obligación hablar todo el tiempo de él Pero aquí hubo una cosa totalmente contraria a lo que pasó hace algunas semanas con la revista TV Notas En donde contó salto y seña de todos los detalles de cómo había iniciado su romance Platicando incluso cómo fue que se le declaró ¡Con lujo de detalles! Para estilo DF Belinda mencionó Al ser mujeres siempre se nos exige mucho más Se nos juzga más que a los hombres en general Eso es algo que he vivido siempre y que hasta la fecha lo sigo haciendo Si eres guapa o te vistes bien te critican más Pero debes ser fuerte Saber quién eres No dejar que nada ni nadie te hunda No dejar que nadie influya en tus decisiones O en tu manera de ser Que no te manipule el público o la prensa Simplemente ser tú y dejarte guiar por tu corazón ¿No vieron pasar por ahí algún grillito? Es que como que lo escucho Escucho más a ese grillito que ni el nombre de Christian Nodal en esta entrevista Sin embargo Belinda también reconoció Que a pesar de tantos años de experiencia que tiene en esta industria Le siguen afectando las críticas que le dan en redes sociales Acerca de esto Belinda se quejó diciendo Todavía me afecta y aún digo ¿Por qué? Me parece injusto No puedo creer que más de 100.000 personas Que están atrás de una computadora bajo un nombre falso Bajo una identidad que ni siquiera conocemos Pueden ser tan malos o malas Me impacta mucho la maldad de la sociedad En la que estamos viviendo La gente quiere deshacerse de todo lo bonito Como seres humanos siempre queremos eliminar lo más bello Nosotros mismos a veces nos saboteamos Ahí están el amor, la belleza Y está únicamente en nosotros Conservar todas esas cosas bonitas Híjole, te digo que ese grillito anda por Por algún lado Porque todavía no escucho el nombre de Christian Nodal Esta entrevista no fue el único signo De que las muestras de amor definitivamente han bajado Hace unos días Belinda compartió una fotografía De un atuendo que lució en el programa La Voz Christian escribió el mensaje Mamacita mía Y ya, así Yo creo que hasta en la calle te pueden gritar cosas más románticas Y más si vas pasando por una construcción Aquí lo sorprendente fue que Belinda Ignoró por completo el comentario de su novio Y en las más recientes publicaciones de ella No hay ni un solo mensaje de Nodal Recordemos que al inicio de esta relación Cosa que subían Cosa que ambos se comentaban Y se respondían mutuamente Como si para ellos no existiera el Whatsapp Pero como que querían dejar bien en claro Así como Miren, si somos pareja Aquí estamos bien apapachados Y ahora pues Pues Ahí están Creo Y este distanciamiento No solamente se ha visto en redes sociales Ya que la semana pasada El programa Ventaneando Le llevó a Belinda un pastel de cumpleaños Durante una entrevista con todos los coches de La Voz Ricardo Montaner se la pasó molestando a Belinda Mientras que María José le ayudaba con el pastel ¿Quién fue la estrella ausente y totalmente alejada? Christian Nodal Cuando le preguntaron a Belinda ¿Cuáles serían sus deseos para el próximo año? Ella respondió Deseo de todo corazón que en el próximo año Tengo muchos deseos Pero en serio Quiero que se acabe este padecimiento Que todos estemos sanos y salvos Aquí Montaner se llevó el premio de la entrevista Ya que le dijo al oído a Belinda Que debería tener Un bebé Pero Belinda le respondió No Todavía no De igual manera la reportera le dijo Que si no estaba en sus planes la boda Mientras que Montaner insistió con el bebé Y Belinda los ignoró completamente Y pidió entre risas que su equipo en La Voz gane Vaya, vaya ¿Qué estará pasando con ellos? ¿Tú qué crees que esté pasando? Ya sabes que lo que más me interesa saber es tu opinión Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video Dime acá abajo en los comentarios ¿Por qué crees que Belinda y Christian Nodal Ya no se intercambian mensajes de amor en redes sociales? Hagamos una votación aquí abajito en los comentarios ¿Tú crees que este romance es verdadero o es falso? Coméntame con la palabra tú qué piensas No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube Y activar la campana de notificaciones dando click aquí abajo Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir Espero que tengas un maravilloso día Nos vemos muy pronto Bye